... Volviendo a la proliferación de profesionales de la medicina que no tienen debidamente los sustentos académicos a veces, ¿no? Porque hemos tenido casos aquí en Cancún muy graves, sobre todo en el ámbito de la cirugía plástica, ¿no? Creo que hasta una muerte hubo en una clínica, se tuvo que cerrar. Pero entiendo que la autoridad de salud o no tiene los suficientes inspectores, por lo mismo, por el mismo crecimiento que va teniendo la ciudad, la demanda que tienen estos médicos, como para estar checando, pues, colonia por colonia, cuadra por cuadra, porque sí son ya, se viene convirtiéndose en un problema, pues sería de salud pública, porque cuando abre un doctor atiende, no sé al día a cuántos pacientes y de la manera en que los atiende, pues puede afectar a veces o puede propiciar, si no tiene los conocimientos adecuados, pues que alguna bacteria, alguna epidemia que no la controla como la... Bueno, pues no puede tratarlo de la conjunctivitis, por ejemplo, ¿no? Pero pues hay otro tipo de enfermedades que son a veces endémicas. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso. ¿Te acuerdas de este hombre que fue ayudante de Irabien, la secretaria de gobierno, que adquirió aquí, en el Andrés, creo, la ciguata? Se vio un doctor que no sabe realmente tratar esa enfermedad, y le complicó la vida y se murió en Puebla, este cuadro. ¿Por qué es un hombre que no conocía? Porque hay gente que no conoce. Bueno, no conocen el dengue. Por ejemplo, el dengue. Se dan un mal tratamiento para el dengue y se te vuelve hemorrágico. La ciguata es de la zona, y de una zona que va de puntal para el norte. El puntal para el surdo es una alga que come el pez, la barracuda, o la picuda, y se vuelve ciguata, y cuando la comes, te viene un impacto muy fuerte. Nuestro amigo Herbert Carrillo, que pasa y descanse, no, primero le dio ciguata, un problema de ciguata, y quedó como tres o cuatro meses hospitalizado, recorriendo hospitales, hasta que encontró un doctor que verdaderamente sabía que es la ciguata. Y ya es una especialidad. Y luego llega gente que quiere tener los conocimientos suficientes de medicina, pero no está conectado a la región, a las enfermedades que están aquí en la región. A veces enfermedades tropicales. Hay enfermedades tropicales. Hay enfermedades tropicales. Sí, que no las conoce y que agrava a veces la situación del paciente. Este cáncer del chiclero todavía se da. La mosca chiclera. La mosca chiclera, ¿cómo se llama? Los maniaches. Los maniaches.